Hoy noticias, lo más destacado de la actualidad, la información y el análisis, siempre en tu radio. Pues, ¿cómo les parece que el exfiscal Montenegro, Eduardo Monte Alegre, perdón, Monte Alegre, que, muy a pesar de todo lo que decían, fue reconocido como víctima en caso contra el magistrado Álvaro Prada? ¿Y qué es lo que pasa? Pues resulta que hoy el honorable magistrado del Consejo Nacional del Estado, Álvaro Hernán Prada, ex congresista nada más y nada menos que del Centro Democrático, quien aparece en fotos muy queridas con Ciro Ramírez y con Pierre García, pues resulta que este señor, hoy honorable magistrado del Centro Democrático en el Consejo Nacional Electoral, es investigado por la Corte Suprema de Justicia por su posible participación en amenazas emitidas por redes sociales contra el exfiscal Eduardo Monte Alegre. No me pudo zafar. No se pudo zafar. En las últimas horas conocimos que la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia reconoció al exfiscal Eduardo Monte Alegre en un expediente que se adelanta contra el honorable Álvaro Hernán Prada, ex congresista uribista, hay que decirlo, magistrado hoy del Consejo Nacional Electoral. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? En agosto del 2020, Monte Alegre anunció que radicaba la denuncia contra el expresidente Álvaro Uribe por las masacres del Aro y de la Granja. Todos los caminos, bueno, no están divididos. Una parte de caminos conducen al Uberrimo y la otra parte de caminos hoy conducen a Mancero. Bueno, y de por medio Buenaventura. Resulta que en agosto, hace cuatro años, el exfiscal radicó esa denuncia en contra de Álvaro Uribe Vélez por las masacres del Aro y la Granja. De acuerdo con Monte Alegre en ese momento, ese anuncio dio lugar a una avalancha de pronunciamientos y declaraciones a través de las redes sociales. Y entre los que participaron en esa avalancha de cuestionamientos y de pronunciamientos estuvieron en su gran mayoría los congresistas del Centro Democrático como represaria por ejercer un deber y un derecho constitucional como ciudadano. Según la denuncia de Monte Alegre, en ese momento, esa amenaza fue replicada en redes sociales por distintos congresistas del Centro Democrático. A él lo amenazaron y los congresistas del Centro Democrático lo que hicieron fue replicarla, replicarla, replicarla. Situación que, dice él, le generó un ambiente de intimidación, de presión mediática como respuesta a la presentación de la denuncia penal contra Álvaro Uribe Vélez por crímenes de lesa humanidad. ¿Quiénes fueron los congresistas que replicaron esas amenazas? Álvaro Hernán Prada Artunduaga, Margarita María Restrepo Arango, Carlos Felipe Mejía, Gabriel Jaime Velasco Ocampo, Paloma Susana Valencia Lacerna y Paola Andrea Holguín Morel. Lo que estamos a la espera es saber si él interpuso esto y ya fue reconocido como víctima. Y ahora van a investigar a este señor. ¿Y qué pasa con los otros? Averigüelo, Vargas. No mentiras, hay que esperar que la Corte Suprema continúe todo el proceso, pero lo importante es que hoy ya es reconocido el fiscal Montalegre como víctima en este caso, víctima en proceso contra Álvaro Hernán Prada. Prada no asistió a la audiencia. Yo digo, esto no me importa. Y no asistió. Hay algunas fuentes que nos aseguran que él estaba seguro que el exfiscal no iba a ser reconocido como víctima y que por eso no asistió. Pues le fue como a perro en misa. No, en la misa a los perros les va bien. Pues yo nunca he visto con perro le den nada. En la misa, tal vez afuera, pero cuando yo le... Está bien, conmigo les va full. Y he visto sacerdotes, inclusive, que entran los perros allá al altar y el sacerdote está ahí animando la vaina y el perro ahí hasta jugando con... Pues padre, eran las películas porque a mí nunca me tocó ver eso. Mire, Álvaro Hernán se quiso hacer el de la oreja mocha, el de los oídos ciegos. Ay, discúlpeme la expresión. Y no fue. La Corte Suprema le dijo, sí señor. Mire, ¿y qué es lo que pasa? Que al parecer, de acuerdo a las investigaciones, Álvaro Hernán Prada presuntamente invitó a los congresistas del Centro Democrático a cometer el delito de instigación para que los integrantes del partido impulsaran denuncias en la comisión de acusaciones en la Cámara contra el exfiscal Montealegre. ¿Por qué dijo que Montealegre no tenía por qué haber denunciado al presidente por las masacres del ar y de la granja? Entonces, les dijo a estos otros que yo les acabo de mencionar que lo denunciaran. O sea, que entre todos lo denunciaran, lo denuncien, lo denuncien, lo denuncien, lo denúncien, lo denuncien por haber hecho esto. Y además, ahí lo amenazaron también a través de las redes sociales. Esto pues fue lo que pasó. Él instauró esta denuncia que la tildó como temeraria en contra de Álvaro Hernán Prada y la Fiscalía General de la Nación presentó ante la Corte Suprema de Justicia, escuchen esto, escuchen esto, padre, escuchen. La Honorable Fiscalía General de la Nación presentó ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud de preclusión, lo mismo que está solicitando en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Bueno, ¿y qué ha pasado con Uribe? Tomando Valeriana. Que se diera, solicitó una preclusión en el proceso que se adelanta contra el hoy magistrado Álvaro Hernán Prada por ese delito de instigación, argumentando que hay carencia de los detalles sobre los hechos que motivaron la investigación. ¿La Fiscalía para quién trabaja? La pregunta buena. Precluyan eso, no hay nada, precluyanlo. Lo mismo que están pidiendo con Álvaro Uribe Vélez en el fraude procesal y soborno a testigos. Gracias, Pilar. Padre, dale oí la palabra. La tierra sobre los colombianos cayó, silenció a muchos. Pero hay otras formas de callar a la gente y es jurídicamente. Señor. Sí, mire, Pilar, yo concuerdo con lo que leyendo aquí lo chat, lo que dice una de las personas de aquí en este chat. Y es cierto, ¿será que no va a haber un solo día en Colombia y lo que dice Luz Estela Hidalgo? Es cierto. En definitiva, este país da tristeza y vergüenza. Yo comparto con ella algo y es, ¿será que algún día existirán funcionarios honestos estilo Pepe Mujica? Funcionarios que realmente hagan su tarea, que cuando suban a los altos cargos no se olviden de la gente, pero sobre todo hagan las cosas como tienen que hacerse, Marial Pilar. Es que uno, si uno ve todos los santos días hay hechos de corrupción de una u otra forma. Pero yo digo, el principal corrupto en Colombia es el elector. Si este señor apareció con votos en el Chocó, quiere decir que en el Chocó vendieron votos. Si en la Guajira se roban la plata, quiere decir que allá en la Guajira eligieron esos corruptos. Si un candidato al Senado tiene que invertir 25 mil millones para salir elegido, quiere decir que el pueblo es corrupto y que los que votaron por él venden el voto. Ese es el gran problema que tenemos en Colombia. Lo que pasa es que a veces las personas que venden la conciencia dicen, yo le vendo el voto, ¿cuánto me da? Después salen llorando y dicen, no hay inversión en los territorios. Y esos líderes que en las comunidades van con la carpeta de bajo el brazo vendiendo hasta la madre y me perdonan la expresión, madre es una palabra que se puede utilizar. Luego salen a decir es que ese alcalde no nos cumplió, no les cumplió es porque ya le entregó la plata que tenía que entregarle como candidato. Y siempre nos la vamos a pasar culpando a los políticos en Colombia de corrupción y a los funcionarios, pero ¿cuándo nos vamos a culpar y cuándo vamos a evaluarnos nosotros mismos, María del Pilar? ¿Cuándo vamos a evaluar realmente el liderazgo que hay en los territorios? No nos digamos mentiras. Cuando sale un candidato al Senado o la Alcaldía o Consejo a excepción de nosotros que le agradezco infinitamente con esa votación que sacamos en Cali de cariño que fue una votación limpia a punta de megáfono que me siento orgulloso y muy agradecido. Pero si un candidato llega al territorio lo primero que dice la gente es con muchos ¿cuánto hay? ¿Cuánto tiene? Lo primero que salen pidiendo son balones uniformes es que tenemos que organizar un partido de fútbol eso es corrupción por eso en este país yo le digo a la gente usted no tiene derecho a quejarse cuando usted ha vendido su conciencia cuando usted no elija conciencia mucha gente y me pasó aquí en la Comuna 7 de Cali una señora padre lo quiero apoyar me gusta su liderazgo yo soy una mujer oprimida y bueno me echó el discurso listo organíceme la reunión padre necesito seiscientos mil pesos para organizarle la reunión bueno ¿y qué va a dar con esos seiscientos mil? unos sándwiches porque la gente quiere tener sándwiches y gaseosa ese día para escuchar a usted y no y me acuerdo que me pidió sillas y yo le dije no yo le llevo la silla no 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 es que a mí no me sirve que usted me diera yo necesito plata me acuerdo que le dije no pero es que yo no tengo plata a mí me sale más económico que yo puedo conseguir las sillas de hecho yo le puedo llevar los refrigerios no es que a mí y así literal no es que yo necesito la plata le dije no pues usted necesita la plata que ese con la gente porque si no va la plata yo no le puedo llevar entonces no lo lleve y algunos dijeron no es que al padre no lo apoyamos porque no tiene plata ah pero esos que dijeron no me apoyamos los que no tienen plata ahorita si me están llamando para que les ayude con los comedores porque les cerraron los comedores lo que yo les quiero decir a ustedes es que ojalá que algún día los hijos sus hijos sus nietos puedan ver un país totalmente distinto yo si confío mucho en la generación de los jóvenes la verdad yo si confío en ellos porque gran parte de este problema de corrupción del país se lo debemos a nuestros abuelos mi abuelo mi abuelo le dio machete a mucha gente por el argumento de que eran liberales el viejo ese perdóneme la expresión jodió a mucha gente con el argumento y corretió a mucha gente con el argumento de que ellos eran liberales y él era conservador eso no se puede volver a repetir en Colombia jamás por eso yo si creo en los jóvenes en la juventud y creo muchísimo en los cambios que necesita este país padre totalmente de acuerdo con lo que usted dice pero cuando dice que ojalá tuésemos un Pepe Mujica no sin parecer fanática yo creo que aquí si tenemos una persona como Pepe Mujica y es el presidente Petro ¿qué es lo que ha pasado? que la corrupción en este país es tan grande y que en algunos espacios el presidente no se ha rodeado bien y por eso no lo han dejado trabajar tenemos un congreso presuntamente corrupto que no lo deja trabajar con unos congresistas nuevos que no tienen algunos de ellos sin la experiencia y los otros que si llevan años en el poder saben muy bien cómo hacer las cosas